El asombroso auto que Selena Quintanilla le regalaría a su esposo en la actualidad. Selena Quintanilla, cantante reconocida como la reina del Tex-Mex, dejó un legado imborrable en el mundo de la música y en el corazón de todos sus fanáticos. Pero también hubo anécdotas especiales junto a su esposo que te sorprenderán. Selena Quintanilla, la bellísima y talentosa reina del Tex-Mex, enamoraba en cada concierto interpretando temas que se convirtieron en los preferidos por su público, tales como Amor Prohibido, Sí Una Vez, como La Flor y Carcacha, siendo este último uno de los más movidos y aunque la letra fue de un carro no muy funcional, en realidad la bella cantante tenía su transporte de lujo. De cara al mes de su lamentable fallecimiento ocurrido en marzo hace 27 años, sus fanáticos recuerdan varias anécdotas especiales de la famosa estrella que también era empresaria y diseñadora de modas. Un detalle en particular fue cuando compró un Porsche 911, según reseñó su esposo Chris Pérez en el libro Para Selena con Amor, le encantó a simple vista este modelo deportivo de los mejores en su tipo, seleccionado en rojo por ser su color favorito, posee características descapotables con un motor de 6 cilindros, más potencia de 130 a 330 caballos de vapor. Sin lugar a dudas, el estilo clásico era ideal para la cantante, pero hubo otro momento especial en su primer aniversario de bodas, cuando Selena quiso sorprender a su pareja comprándole un Chevy Silverado, extraordinaria selección, para viajar entre familia y amigos. Sin embargo, conforme al extraordinario obsequio que recibió el esposo de Selena en aquel entonces, para los tiempos actuales también pudiera encajar perfectamente el impresionante Ram 1500 TRX, un pick-up 6x6 de magnífica resistencia con asientos deportivos de lujo, motor V8M, sobreleñamiento de 6.2 cilindros y potencia de 712 HP a 881 Nm de torque. Si quieres recibir más noticias como esta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Para Farándula Chévere, Javier Olivas.